Las historias unen a las personas, inspiran y motivan. Contar historias es un arte que requiere creatividad. Es miércoles, mitad de semana, y el día está comenzando. Subí el volumen porque Diana Bacaro tiene una historia que contar. Diana, contámelo otra vez. Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, ¿cómo les va? Estamos aquí hoy para contarles la historia de una mujer muy particular, porque es licenciada en matemática, pero es como Clark Kent, que tiene una doble vida. Está con los números de día y con las pesas de noche. Porque se la pasa levantando pesas hasta 300 kilos. Ella es una mujer muy particular, es atleta, que ahora nos va a representar en el Mundial de Brasil. Pero, a ver, mejor que primero se presente ella. Fátima, adelante, vamos. Hola, buen día. Mi nombre es Fátima Ruiz Díaz, soy de Concordia, Entre Ríos. Tengo 48 años, soy madre de dos hijos, Candelaria, que tiene 23 y Carmelo, que tiene 18. Soy docente, licenciada en la enseñanza de la matemática y deportista, como digo yo, por herencia y por elección. Bueno, mi recorrido con respecto al deporte, prácticamente me he criado dentro de un gimnasio, porque mi papá es uno de los referentes acá en la provincia de la disciplina del deporte del karate, que es un arte marcial, bueno, que me ha marcado mucho con respecto a la disciplina, a forjar el carácter, a la conducta, a la constancia, al esfuerzo continuo. Y como me dijo mi papá en una charla que tuvimos la otra vez, en el karate no hay excusas. Entonces eso lo he trasladado en otros deportes que practiqué y en muchos aspectos, yo diría en todos los de mi vida. Así que no hay excusas para trabajar, no hay excusas para entrenar, no hay excusas para estudiar. Incluso este año ha sido, digamos, algo lindo que me ha pasado, algo que disfruté mucho, que es de poder recibirme de licenciada y a su vez entrenando y trabajando. Yo tengo que viajar a... y bueno, y en esto quiero decir que se puede, que se puede hacer todo cuando uno se lo propone. Y no importa la edad, así que hay que ponerle esfuerzo, esfuerzo y actitud. Y con respecto a lo que decía de que ha sido un año, todavía no ha terminado, pero viene siendo un año con muchas alegrías, porque te contaba recién que me recibí de licenciada hace unos 20 días atrás, seguidito de lo que fue la clasificación al mundial, que fue en Corrientes el 20 de agosto. Obtuve el pase al mundial en el deporte este que es powerlifting, que está relacionado al levantamiento de potencia, levantamiento de pesas, en donde se hace tres ejecuciones de tres ejercicios, que es sentadilla, presbanca o banco o pecho, que lo conoce más la gente así, y despegue, que sería o peso muerto también, un poco más conocido. En esas tres ejecuciones, bueno, también obtuve el récord nacional, un récord sudamericano, y rompí con el último récord mundial. Así que eso también fue como una sorpresa para mí haber pasado y después enterarme de esos récords. Así que bueno, con todo el entusiasmo ahora nos estamos preparando para lo que se viene, que es en noviembre, el torneo de esta Copa del Mundo, que se hace en Brasil, en Sao Pablo, del 8 al 12 de noviembre. Así que bueno, con una planificación muy exigente en el entrenamiento, con una dieta muy exigente también, y bueno, con mucha gente alrededor acompañando este proceso, kinesiólogos, coach deportivos, el propio entrenador, nuestro nutricionista. Así que bueno, es un camino que nos queda ya poquito, un mes y 20 días de concretar este sueño, porque bueno, cualquier deportista anhela con estar en un torneo de semejante relevancia, y bueno, y llevar la bandera y dejar a nuestro país en lo más alto. Bueno, ahí escuchábamos a Fátima, ¿no? Un ejemplo de constancia, de lucha. Ella, bueno, la escuchábamos, es licenciada en matemática, estudia, estudia mucho, es mamá. En su Instagram, ella se presenta como docente de alma vegetariana de Libra y de River. Ahora está enfocada en levantar 300 kilos. Y le cuento que ella no tiene un cuerpo forzudo, así como cualquiera podría pensar como una levantadora de pesas. No, al contrario, tiene una figura bien, bien estilizada, muy cuidada. La pueden ver, la pueden seguir en su Instagram, Fátima Ruiz Díaz, donde, bueno, ella también pide ayuda ahí en su Instagram para poder viajar al Mundial, a representar a la Argentina, porque lo suyo es todo a pulmón. Ella me contaba que empezó con el karate y siguió luego con otros deportes. Gimnasia artística, por ejemplo, es una pasión que comparte con su hija. Que lo cuente Fátima. A ver, escuchémosla un poquito más. Como te contaba, con respecto a la trayectoria en mi vida deportiva, el karate ha sido uno de los deportes que más años practiqué, sin tener casi inasistencia, con logros también nacionales e internacionales. Después practiqué hockey durante 11 años. Y gimnasia artística. De hecho, mi hija es gimnasta, así que, bueno, un vínculo también, madre e hija practicando juntas en el gimnasio. Es divertido, muy divertido, muy lindo. Una experiencia súper agradable. La gimnasia artística también es un deporte que me ha dejado mucha disciplina. Y en cuanto puedo, me escapo al gimnasio y practico un poco. Ahora ya estamos un poco más alejados, porque toda la concentración está en el powerlifting, pero no deja de ser una actividad que me agrade muchísimo. Hablando con una de mis amigas, la otra vez que se enteró que había obtenido el pase al mundial, ella me puso una frase muy linda que me marca y me identifica, y es esto de se vale jugar y también ganar. Y creo que los deportes que he practicado siempre lo he hecho con mucha seriedad, mucha disciplina, pero siendo muy feliz, muy a gusto, la idea es poder practicar un deporte más allá de la rigurosidad de la disciplina y la constancia y el esfuerzo que hay que tener, el disfrute tiene que ser como el eje en toda práctica deportiva. Las amarguras siempre existen, siempre uno se lleva amargura entrenando o con respecto a las competencias, pero esas son circunstancias. Uno va atravesando cada obstáculo que se le presenta y va intentando superarse cada día, cada entrenamiento, cada torneo. Así que bueno, de frente, de cara ahora a lo que se viene, con todas las pilas puestas ahí, el objetivo es tirar 300 kilos en total, así que estamos como muy concentrados en esa meta, en ese objetivo. Ay, Fátima, vamos, vamos por esos 300 kilos a hacer fuerza, entre todos un poquito por vos. Fátima me contaba que poder clasificar para el mundial fue muy difícil, porque ella venía fallando en sentadillas, que es una práctica que hacen estos levantadores de pesa muy común, ¿no? Ella estaba muy presionada, muy mal con eso porque no le salían las sentadillas, hasta que un amigo le propuso escribir, sentarse y escribir todo lo que le venía a la cabeza para que pudiera visualizar cada uno de los movimientos del torneo, ¿no?, que tenía que hacer, cada momento. El amigo le dijo, Fátima, mirate en el podio, visualizate campeona. Y así lo hizo, ella escribió la noche anterior al torneo este de corrientes que nos contaba, para tomar conciencia de cada postura, de poder sentir la barra en las manos, de la respiración, de cada kilo que tenía que levantar. Bueno, y al final lo hizo, ¿no?, los 300 kilos, y ganó su pase al mundial, donde ahora va a tener que volver a repetir su récord, ¿no? Así que, bueno, muchísima suerte, Fátima, y nos vamos, entonces, hasta el próximo miércoles con más historias para contar. Chau. Chau. Amigo, no llores por las noches, es hora de buscar lo esencial. Nena, ayer fueron muy duros tus reproches, no importa más o menos, todo sigue igual. Má, no te preocupes tanto, todo va a estar más o menos bien. Má, necesito un poco de plata, para que todo siga más o menos bien. 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 Amigos, formemos una banda de rock and roll Guitarras guardadas en el placar Ahora, somos nuevos creadores de rock and roll Tranquilos, todo va a estar más o menos bien 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 Desconocido Espero tus problemas se acaben y así volver a la senda del bien Desconocido Dobla tu energía en partes iguales Y todo va a estar más o menos bien Mirando La comida ya fría No creo que esté hecha con amor No importa Hoy celebraremos como familia Que más o menos siga como quiero yo Más o menos bien 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 Gracias por ver el video.